hoy te voy a enseñar cómo hacer que tu bocina de google home cuando le estés hablando sólo esta función está en inglés para recordarle sólo esta función está en inglés pero te voy a enseñar hoy cómo activar esa función entonces la función es cuando estás hablando con tu bocina en vez de decir el comando hey o hey o hey o oye cubo para no estar repitiendo esa frase con tanta regularidad en inglés inventaron esta función que vamos a ver a continuación entonces vamos a buscar vamos a ir a nuestra foto vamos a ir donde dice asisten y luego dice que continúe la conversación esto significa que cuando yo hable con el asistente y le pregunte una pregunta en inglés el asistente no va a pararse sino que va a dejar las luces encendidas esperando que usted siga preguntándole sin necesidad de preguntar de nuevo decir hey o oye entonces de esta manera va a ser más eficiente el asistente porque ya usted puede mantener una comunicación más fluida puede preguntar qué hora es pero también puede preguntar qué clima es y puede preguntar quién es presidente de tal país y puede preguntar que cómo está el clima en tal país sin necesidad de pronunciar la frase simplemente es hacer esto activarlo y simplemente el asistente en el idioma inglés no se va a detener